Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo conectar auriculares QoE 7 a un Android. La primera que tenemos que hacer en nuestro Android es acuadrar aplicación Ajustes. Después de eso tenemos que bajar un poco la lista, abrir pestaña Bluetooth. Más arriba pulsamos en parajar nuevo dispositivo. En este momento dejamos nuestro dispositivo y preocupemos por nuestros auriculares. Lo primero que tenemos que hacer es abrir el estuche y sacar uno o ambos auriculares. Por ejemplo, sacamos ambos auriculares y aquí en la mayoría de los teléfonos os tiene que aparecer en dispositivos disponibles QoE 7. Pulsamos para conectarlo. Y aquí pulsamos en parajar. Y de esta manera, como ves, ya tenemos conectados nuestros auriculares a nuestro Android. Muchos que parar este video. Dejar en el video su comentario. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!